La desaparición del carbón como fuente principal de energía ha conducido a la práctica extinción de un oficio ancestral, el de los carboneros. Quedan muy pocos en Andalucía. Es normal que relacionemos el carbón vegetal con el frío, pero no es en invierno precisamente cuando más se vende, porque la electricidad y el gas han limitado su uso a las barbacoas. Enseguida vamos a ver cómo es el proceso de elaboración. Un trabajo, ya verán, artesanal, asociado a una forma de vida que apenas ha variado en siglos y se transmite de generación en generación. Antonio y sus hijos siempre han vivido entre boliches. Son carboneros. El carbón vegetal es la fuente de energía más importante de la historia de la humanidad y está una de las profesiones más antiguas. Todavía se mantienen los procesos de elaboración ancestral casi intactos. En Andalucía quedan muy pocos carboneros. Es un duro trabajo que apenas tiene compensación económica. Cartaya, provincia de Huelva. Aún no ha amanecido. Joaquín es uno de los carboneros de siempre que quedan en el pueblo. Todos le llaman a Antonio por su apellido. Tiene 67 años y 10 hijos. Una familia humilde que ha sobrevivido gracias al carbón. En esta época, cada mañana, va con sus tres hijos al campo a preparar los boliches de madera. Y la hacemos la plataforma como está hecha esta. Y de ahí vamos montando para arriba. Se va poniendo la madera mayor en la plataforma y la más endebrita se va dejando atrás. Para cuando ya está la mayor puesta, pues entonces con esa endebrita se va repío. ¿Qué le dicen eso? Un repío. Le vamos haciendo. Un trabajo que requiere paciencia, fuerza y habilidad. Algunos de estos troncos pueden pesar más de 50 kilos. En esta fase inicial, todos hacen el trabajo a mano. Así lo han aprendido de Antonio, igual que él lo aprendió de su padre. Se dedicaba a todo el carbón. Yo lo que hacía toda la vida era el carbón. Y nosotros queríamos poner todo en el carbón. Los cinco hermanos que hacemos. Ellos no quieren saber nada de esto. Ahora yo sí, yo he continuado toda la vida y sigo. Hasta que Dios quiera. Oficios que antiguamente continuaban por tradición familiar. Ellos han seguido con esa tradición. Hoy les acompaña también su primo Manuel. De los hermanos, Pedro ha dedicado también su vida exclusivamente al carbón. Aquí saca el sustento para mantener a su mujer y sus cuatro niños. Vamos a mirarlo. ¿Cómo lo ha tirado Marcelo? A ver para qué sitio va a caer. ¿Van a caer el palo? ¿El palo se vale? ¿Intentarlo? Creo que vale. El trabajo es una labor continuada. Hace más de medio año, en el mes de julio, se hizo la tala. Antes todo el trabajo era manual y lo hacían los carboneros. Hoy en día solo tienen autorización para cortar algún árbol aislado que esté seco. Una tarea que requiere una gran experiencia. De la tala general se encargan los trabajadores del ayuntamiento o de medio ambiente. La mayoría de la madera se destina a la fabricación de muebles. Los restos, lo sobrante, sirve para las carboneras. Así se consigue el aprovechamiento y la sostenibilidad de los bosques. Para los hombres sigue siendo un trabajo duro. Como trabajo sí que es. Porque esto para hacerlo hay que trabajar muchísimo. Hay que poner mucha leña. Y a continuación de eso, lo mismo que tiene que cargarla en un remorque, descargarla, después armarlo, prepararlo y recogiéndolo bien, todos los buqueritos bien puestecitos para que vaya el boliche bien. Y para que pueda cocer bien. Juan es uno de los hermanos menores. Tiene 25 años. Siempre ha trabajado con su familia en el carbón. Además, lo compagina con otro en una finca de naranjas. Esta es una tarea que requiere mucho esfuerzo físico, a pesar de la ayuda de las máquinas. Arriba, Joaquín, el hermano mayor, distribuye y ordena los troncos. Pues, hombre, como no te es fuerte, no te traigo con los palos. Porque yo tengo que poner toda esta leña bien puesta, cogerle todos los huequecillos estos ahora, con el motosierro, cogerle el motosierro y cortarle todo. Y hacerle taquitos y metiéndole ir fuera ahora. Poco a poco el boliche va tomando forma. Hoy en día son mucho más grandes y más altos. Uno como este puede llegar a tener unos 70.000 kilos de madera. Todo tiene que estar perfectamente colocado para asegurar la estabilidad de la estructura. Esto se coge un palito así, se pone en cualquier bujerito los palos que estén seguritos aquí, para que no se caiga ninguno. Entonces el palo está muy bien puestecito, se coge el palito chiquitito y se va metiendo en los huecos estos para ir tapándolo. Todo bien tapadito, vaya recogiendo, esté bien recogido el boliche. Este está muy segurito también, se coge otro palito más o menos de aquí y se vuelve a poner así, y se queda el bolichito más tranquilo. Toda la madera se irá cociendo en el fuego hasta convertirse en carbón vegetal. La madera se cubre después completamente de ramas. Lo tapamos lo que es la leña hasta que no se vea la leña, que se quede totalmente cubierta. Después buscamos la marabuja, que se trata de las copas de los pinos, que está en el suelo, la juntamos, la tapamos y la echamos a la tierra encima para que no nos tape la tierra la leña de los pinos. La tierra se pone para que el boliche tenga presión y no salgan las llamas afuera. Es una protección, digamos una camisa de fuerza para que no salga el calor afuera, sino que el calor se quede dentro y haga cocción. Y entonces ese es el sistema de la tierra. Es un reflán que dice, cháscame bien, tierra me mejor y te daré buen carbón. Un trabajo que requiere un esfuerzo constante, no solo para ellos, sino para toda la familia. Carmen, la mujer de Antonio, ha criado a sus diez hijos, ha acompañado a su marido al campo y sigue pendiente de mantener todo a tiempo para facilitarles a ellos la tarea. De vuelta al campo todo está preparado para el encendido. El proceso es casi como un rito sagrado. El fuego da vida a los boliches y la madera comienza a cocer lento y suave, como lo oficia el buen carbonero y como requiere el buen carbón. Nosotros estamos aquí a las 24 horas al día. Nosotros cuando ya emprendemos fuego a esto, a la hecha está menos trabajada. Nosotros no vemos de aquí. Nosotros aquí venimos y estamos de día y de noche, dos horas. ¿Y dónde duermes? En los chocitos estos que tenemos hechos aquí, pues ahí dormimos y ahí estamos, mientras que estés todos trabajando. Tira cuatro horas y no te hace nada. A lo mejor en diez minutos te puede hacer un agujerito, y un agujerito que ellos hagan, hacen daño de momento. Ya quema. Ya no es... Si coges un polmorrorrón de ahí así, o así de grande, pues esta sable candela, ya esa candela ya ha quemado un kilo o dos de carbón, no va a quemar más, pero vamos, o va a quemar, o puede quemar 40 kilos, o puede decir, cuida uno mucho que medio quemarse, porque se echa mucho tiempo hacerlo, pero para quemarse se quema en una hora o dos. Eso es lo que tiene esto. La duración de la cocción depende del tamaño de los boliches. Los grandes pueden estar más de un mes y medio ardiendo. Antonio dice que no es peligroso siempre que se tenga extremo cuidado. El carbón además le ha asegurado un jornal. Nunca le ha faltado el trabajo, nunca ha cobrado el paro, no entiende de crisis económicas. Para él y para sus hijos en el campo siempre hay faena. Antonio siempre ha vivido independiente, al margen incluso de los beneficios sociales. Ha cumplido ya la edad de jubilación, pero sigue en el carbón. No entregó los papeles a tiempo y ha perdido dos años de paga. La muchacha dice, ¿cómo va a hacer esto? Y dice, pues ella hay dos años que tú ya estás cobrando. ¿Y por qué no la ha hecho? Digo, porque yo me he encontrado bien. Y me ha gustado ir a trabajar, no me ha querido... Dice, no, pues esto lo has perdido tú, ¿de acuerdo? Lo habré perdido, pero yo ha estado trabajando mejor. Pasan los días y la experiencia señala cuando está la leña bien cocida y el carbón en su punto. Eso lo dicen ellos mismos. Eso va bajando, va bajando, va bajando, y cuando ya no tiene leña que coge ninguna, se viene el escándalo afuera del todo. El carbón se va sacando con cuidado. Los troncos salen enteros. Es lo que busca el buen carbonero. Eso garantiza que la leña se ha cocido bien, que ha dado todo, que el carbón es del bueno. Meses de esfuerzo han dado resultado. Es la satisfacción del trabajo bien hecho, de quien se sabe con oficio. Siempre, siempre, y me ha gustado y me gusta. Es una cosa, me ha gustado y me gusta. Y ya cuando uno pueda más, pues ya, ¿cuál es? Yo para una huerta, porque me gusta, a ellos le gusta. Y cuando está ardiendo, me gusta más. Ya frío se apila y se prepara para la venta. Cuatro kilos de madera dan uno de carbón. El de Antonio y su familia tiene fama en la zona. Se sabe de la calidad por el brillo, los tonos azulados, por el reflejo de la luz, por la textura. El carbón vegetal fue desplazado no hace tantos años por el butano y por la electricidad en el uso doméstico. Hoy la mayoría se emplea para barbacoas y restaurantes. Este carbón se exporta también a Portugal y Francia. En el mercado es un producto barato. Al carbonero le pagan un precio mínimo por kilo. Bueno, entonces estamos, no estamos tirando el trabajo nuestro, no estamos sacando el negocio ninguno al trabajo. Fiora a 34, 35 pesetas. Porque está muy barato para... Para el invierno no merece la pena, de levantar carbón. Mejor pero para el verano. Claro. En la primavera es mi tucandera y después en el perrito hay que se levanta. Claro. Lo que hay. Empiezo a subir, a donde sube en el verano. En el invierno no merece la pena coger carbón. Hasta la primavera no se puede. En el campo otros boliches siguen cociendo, en un ritmo continuo de encender, cuidar, controlar el fuego, esperar y sacar el carbón cuando ya está hecho. El humo llena cada día y cada noche de estos hombres. Humildes carboneros acostumbrados al trabajo duro, al carbón negro, a una forma de vida que apenas ha cambiado en siglos y siglos de historia. ¡Vuelva! 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 ¡Adiós! ¡Vamos allá! ¡Está bien! ¡Echo! ¡Gracias!